Juego Amigos, sean bienvenidos aquí a Un Día de Juegos con Warner Bros, fuimos invitados a probar los nuevos lanzamientos como son Lego Missy Villains, así como también Big Man 2 la segunda temporada y también vamos a concursar a los nuevos torneos Injustice y Mortal Kombat, todo aquí en Arena Mundo. Hola Juego Amigos, yo soy Eduardo y estoy aquí jugando Shadow of War, la Definitive Edition que trae todo el contenido de las expansiones de este gran juego de Warner, vamos a jugar. Bueno, como saben ustedes, este es un juego de tercera persona, de mundo abierto, donde podemos controlar a nuestros enemigos y formar alianzas y grupos que nos ayuden a conquistar Mordor, básicamente es eso, además de que seguimos una línea, digamos que alterna la historia del Señor de los Anillos y Shadow of War pues expande todo eso, además ahora ya casi todo lo que es expansión de experiencia es gratis debido a algunos cambios que hubo en el juego y en Definitive Edition pues está todo ya concentrado en un solo título, la verdad es que está muy padre como lo vieron en el anterior material. Juego Amigos, estamos jugando juegos de Warner Plus y en esta ocasión estamos viendo la última entrega de Lego, que es de los villanos, super villanos de DC, aquí básicamente lo que tienes que hacer es crear a tu propio super villano o jugar con los clásicos como Lex Luthor, el y empate. Juego Amigos, estamos aquí probando Hitman, la segunda temporada de este increíble juego de acción, donde tienes que ser un asesino y planear todo desde el principio de cómo vas a eliminar a tu enemigo, en esta ocasión estamos jugando el Beta Build, donde vamos a manejar a la gente 47 en una carrera de autos y tenemos que eliminar a dos objetivos, así que vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Bueno Juego Amigos, pues eso es todo, nos invitó Warner Bros. a jugar unos títulos increíbles, participamos en torneos de Injustice y de Mortal Kombat, no nos fue muy bien, pero estuvo muy divertido aquí en Arena Mundo E, un lugar donde puedes venir con tus amigos a rentar estaciones de juego para jugar los últimos títulos de pelea y de competición, para pasar una noche increíble. Bueno Juego Amigos, yo me despido, soy Eduardo Ramírez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!